Seguimos con el desarrollo de la información policial y esto que ocurría en Bulevar Oroño a la altura del 3.800. Vecinos que empiezan a advertir un movimiento raro enfrente, donde habitan dos delincuentes muy jóvenes ellos, que la intención que tenían era la de robarse una moto. Mientras llamaban al 911, trataban de grabar por lo menos para que esto sirviera, quizás, en algún momento como prueba. Finalmente, los delincuentes terminaron detenidos y la moto recuperada. Los delincuentes apuntaron el portón donde sabía que estaba la moto. Desde la vereda de enfrente los grababan mientras llamaban a la policía. Ocurrió este fin de semana en Bulevar Oroño al 3.800. Parece que los malvivientes, porque ya lo venían filmando, andaban ya recorriendo a eso de las 5 de la mañana, porque hay filmaciones donde está oscuro. Bueno, forzaron el portón de aquel lado, lo trabaron, y después, como les mostré, que está doblada la cerradura. Los ladrones forcejearon los ingresos y lograron sacar la moto del jardín de la casa. Sin embargo, el dueño contó que gracias al accionar rápido de la policía, lograron detenerlos. Quiero agradecer a estos dos oficiales que con su labor recuperaron la moto que me la habían robado. Allá tienen detenido a los malvivientes. Y es un orgullo para los rosarinos. Tenían un candado, un candado especial con alarma, y eso lo hizo que se le trabaran. Inmediatamente uno salió corriendo para aquel lado, para el lado de Viedma, el otro para Quintana. Los policías, muy bien preparados físicamente, lo corrieron, porque corrían rápido los pibes. Así que los agarraron. ¿Qué edad es los delincuentes? ¿Qué edad es los ladrones? Eran menores de edad. Me dijeron que eran menores de edad, 14 años, ya con muchos antecedentes. El dueño del rodado dijo que buscan este tipo de motos para la reventa y que roban por encargo.